Hola, soy Galemis, la abuela de los desmanes del río Cabrera. Mi comarca es una gran desconocida, en el límite con Galicia y Zamora, fuera de cualquier ruta, lo que ha propiciado su aislamiento, por eso nos llaman las urdes leonesas. Sin embargo, hace muchos siglos fuimos muy importantes, ya que los romanos descubrieron oro y excavaron cientos de kilómetros de canales en nuestros montes para llevar agua y explotarlo. Hace apenas un siglo, aún no nos cruzaba ni una carretera, ni un puente, ni ninguna obra hecha por el Estado. La primera carretera fue construida en 1939, con prisioneros políticos para acceder a las zonas donde comenzaban a operar los maquis que luego formarían la Federación de Guerrillas de León, Galicia. Este aislamiento es el que ha permitido que sobrevivamos muchos animales, árboles y plantas, en una de las zonas más salvajes del Estado y con menos humanos. Sin embargo, nuestras vidas corren peligro, un gran peligro. Por un lado, las explotaciones mineras de pizarra a cielo abierto con explosivos y grandes bulldozers contaminan el aire y el agua y destruyen nuestras montañas y el lago glaciar de La Baña, sin que el Estado haga nada para defendernos. Se puede explotar la pizarra mediante galerías con un menor impacto medioambiental, aprovechando mejor el yacimiento, pero no lo hacen. Por otro lado, quieren construir una megacentral hidráulica reversible en el río Cabrera. Dos grandes balsas inundarán el valle y destruirán esta joya de biodiversidad. Este atentado medioambiental está promovido por la empresa Capital Energy, con los fondos Next Generation que pagaréis como deuda, que también tiene proyectos eólicos y fotovoltaicos en la zona, con la promesa de producir hidrógeno verde, un vector energético cuestionado por los expertos y que no es rentable sin subvenciones públicas. Ni necesitamos esa energía ni queremos mantener el despilfarrador consumo de este modelo social que está destruyendo el clima y a la tierra. Solo quieren hacer negocio y acabar con el último gran río salvaje español. Si finalmente el gobierno lo permite, acabarán destruyendo nuestro valle y nuestras vidas. Vis Our Americans Y Y Y Y Y